Oración de la noche de hoy martes 10 de octubre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por todo lo que me permitiste vivir en este día que llega a su fin. Gracias porque me permitiste seguir con vida en esta hermosa noche, lo que me da una oportunidad más para alabarte y bendecir tu nombre. Amén. Protégeme de las tinieblas en esta noche y no permitas que la tentación y el pecado tengan lugar en mi vida. Dame fuerza para resistir a los ataques del maligno y ser plenamente tuyo. Haz que pueda vencer el alma a fuerza de bien, que pueda desechar los sentimientos destructivos y negativos de mi corazón. Y que en su lugar pongas solo intenciones llenas de amor y motivaciones puras para buscar el bien de todos los que me rodean. En esta noche quiero pedirte por todos aquellos que no tienen un hogar en el que puedan descansar de las dificultades del día. Te quiero pedir por todas aquellas personas que se encuentran en la pobreza. Para que en ti encuentren el sustento necesario y que les des lo necesario para que puedan salir adelante en el día a día. Te pido que ablandes los corazones de todos tus hijos para que seamos capaces de ser generosos y compartamos lo que nos has dado. Sé que me amas y no te alejas de mí por mi pecado, sino que buscas siempre que sea mejor. Tu amor me hace vivir tranquilo, me hace sentir la paz en medio de la tormenta. Que en todo momento esté seguro de tu compañía. Que tu protección venga a mi hogar. Que cada rincón sea tomado, consagrado, lleno de tu Espíritu Santo. Bendito seas por llamarme a comprender tu voluntad. Gracias porque me cuidas y me proteges por no dejarme solo en cada batalla. Sino que sales en mi defensa con valor y firmeza. Me ayudas a luchar y me sostienes cuando voy a caer. Gracias por la fe que pones en mi corazón, porque ella me ayuda a descubrir que vives a mi lado y me sacas adelante. Lléname en este momento con tu bendita presencia. Que todas mis acciones estén guiadas por esa fuerza abrazadora. Que cada decisión pueda tomarla con sabiduría. Que el fuego de tu Espíritu me transforme. Que me lleve a ser mejor cada día. Gracias Señor porque me cubres con tu fuerza. Me llenas de tu Espíritu Santo. Y me das todo lo que necesito para vivir feliz. Gracias porque siempre me acompañas. Y a pesar de las limitaciones y debilidades, no me abandonas. Obras en mi vida y realizas grandezas por mí. Te suplico por todos aquellos que forman parte de mi vida. Y que a veces tampoco acepto por sus defectos y comportamientos. Para que pueda aceptarlos y amarlos tal y como son, porque son creados por ti. Gracias porque has sido la luz que me ha guiado durante toda mi vida. Y que sigue guiándome hasta este momento. Sin ti me hubiera perdido. Sin ti nada tendría sentido. Pues tú eres el motor de mi vida. Por ti todo cobra un significado. Toma mi vida Señor. Ilumina mi actuar, mi pensar y mi hablar. Bendice mi descanso. No te apartes de mi corazón ni de la vida de mis seres queridos. Dios de la vida. Te pido que toques cada fibra de mi ser y me ayudes a ser santo. Te amo y en tu presencia me voy a dormir seguro de que mañana estaré listo para continuar en la lucha. Te pido que bendigas a todos los que amo y que también necesitan ser protegidos por ti. Mi Dios, que no me aleje nunca de tu amor. Que mi ser repose en tu regazo para tener un descanso reparador y en bendición. Amén. Amén.